¿Qué pasa con el presidente uruguayo? Estas declaraciones generaron un conflicto diplomático. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México llamó en consulta al embajador de Uruguay en su país, Jorge Delgado. A través de un comunicado, la Cancillería mexicana manifestó su sorpresa y rechazo categórico ante algunos de los dichos de Mujica. Horas más tarde, se publicó en la web de Cancillería Uruguaya un comunicado mediante el cual el gobierno se retracta. Expresa su solidaridad con México, su sistema político y su gobierno ante la tragedia de los estudiantes y afirma que ese país ni otros de Centroamérica son, ni serán, estas naciones, estados inocuos o fallidos. Subrayado consultó a la Embajada de México en Uruguay y el encargado de Asuntos Políticos, Eduardo Sosa, aseguró que tras la comunicación de Cancillería Uruguaya, el diferendo estaría resuelto. Gracias por ver el video.